Podvox Gracias por tenerme aquí Marien, te mandamos un beso, eres hermosa Muchísimas gracias a Marienita, mi socia, gran amiga Que pues resulta que Su mamá es una de sus mejores amigas Y pues no sabíamos esto Marien me cambió los pañales en el momento No, no, no No, 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 no Pero sí te conoces desde muy chiquita, ¿no? Me conoció como a los 8 años menos Esperamos que a los 8 años ya no había pañales Sí, ahí sí, sorpresa Gracias por tenerme aquí No, pues muchas gracias por estar aquí a ambos Es un placer tenerlos El plano original Antes de que supiéramos que eras amiga de Marien Es que íbamos a hacer Un recuento de toda la saga De So, y de hecho el primer programa Fueron las primeras 4 Pero creo que vale mucho más la pena Hablar de la última Y es por eso que nos llena de emoción Que estés en este programa Ay no, pues yo estoy muy emocionada Y ya como les decía hace ratito Tengo nervios porque ustedes saben mucho de eso Entonces a ver Acá tienes al fan más grande de la Ciudad de México Sí, del DF De la Ciudad de México Sí ¿Viste todas? Antes de... No vi todas Vi la 1 y la 2 Porque justo O sea, como que hablando con Kevin Justo con el director Me decía como de Mira, yo quiero que te enfoques en estas dos Ya podemos decir spoilers, ¿no? Sí Porque me dijo Es muy importante para mí Que haya un espejo claro Con el personaje de Amanda Entonces para mí es muy importante Que te claves con estas dos películas Y tal Y pues eso básicamente Ok Antes de que hicieras como el casting Eso ¿Estabas familiarizada con la saga? ¿Más o menos? ¿Te interesaban? ¿O de plano era como Ah, voy al casting Y voy a aprender un poco sobre eso? O sea Topaba eso claramente O sea, topaba a Billy the Puppet Topaba como el universo Porque tengo un tío Que se llama Patricio Que le encanta el terror Es como que él Me obligaba cuando estábamos chiquitos A ver películas de terror Le daba miedo verla solo Pato Robles Gracias por hacer esto posible Eres el tío que somos nosotros Exacto Si vas a ver películas de terror conmigo Sí, entonces le daba miedo verla solo Y me obligaba Y entonces seguro en una de esas Visó con él, ¿sabes? Como de gente cortándose cosas Entonces, este Eso era mi relación con Sue En realidad Pero entonces Si solo viste la 1 y 2 No tenías idea de Hoffman Qué chingados O sea, lo ubicaba físicamente ¿Sabes? Como que sabía que existía Ese personaje Pero no había O sea, justo no No llegué a adentrarme en todo ese Y te lo contaron O todavía no sabes Cuál es la relación con él Y solo fue como Ah, mira, un güey Salió Quiero que me lo Es el de la escena Pos créditos claramente El buen Hoffman Así es Sé que es aprendiz Sí A ver Sí Tengo miedo Y yo Enséñame, por favor Ilústrame De todo este universo De Hoffman Gracias Eh, sí es aprendiz Pero él se supone Que está con Jigsaw Desde antes de la primera película O sea, es como el OG aprendiz Guau O sea, dice Amanda Ajá, sí Lo agradezco Me encanta Entonces, pues por eso No, a ver Fuimos a la función de prensa Y la gente aplaudiendo Cuando salió Hoffman Como si fuera Thanos Claro Como si fuera Thanos Me encanta Sí, o sea Este es icónico Sí Iconico Sí, sí Muy importante para la saga O sea, creo que fue de las cosas Que más así Emocionó Digo, medio se Se esperaba un tipo Bueno, es que a ver Vamos a regresarnos tantito Sí, ya estamos sentando Ya estamos en la escena En la escena Por crédito Exacto Sí, ya En So11 Asumiendo que ya todos ustedes Vieron esta película Si no pongan pausa Vayan al cine a verla Y regresen Exactamente Exacto Bueno, a ver So10 ¿Cuánto tiempo pasó Desde la última película? Sin contar Spiral Eh O sea No, no Pero es canon, ¿no? De Jigsaw Bueno, no Es una side story Es un Spin-off O sea, puede ser canon Pero no Significa nada Es de 2017, ¿no? 2017 Sí, sí, sí Entonces, bueno Era ya muchos años Esperando una nueva Una nueva entrega Eh Obviamente Algo que nos llama mucho La atención de estas sagas Es que siempre encuentran La manera de darle La vuelta más Complicada Para volver a contar Una historia de So Y que tenga sentido Y que tenga sentido Dentro del universo Dentro del universo De So Sí, justo Que el universo de So se permite Cualquier cantidad de cosas Y estoy ok con eso Yo cuando conocí al productor Me acuerdo que Estábamos como justo Leyendo el guión Y la fregada Entonces agarra Y me dice como Are you excited? Y yo digo I'm super excited No sé qué Y le digo Lo malo es que Pues se muere Gabriela se muere Y me dice No, 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 chiquita Me dice Una vez que tú vives En una película de So Vives para siempre Ajá, exacto Wow I can come back Exacto Exacto Que me traigan de vuelta Sí, 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 obvio Bueno, a ver A ver Repite Kevin Grutter Sí ¿No? Que dirigió So 6 Y So 3D Y ha editado todas Sí, ha editado So 2, 3, 4, 5 La 6 es la que no editó Porque la dirigió Aquí tengo el dato Editó So 2, 3, 4, 5 Y Jigsaw Ajá Y no es ningún novato En el cine de terror Si alguien se la sabe Sí, sí, sí También editó The Strangers Y acaba de sacar Esta de Cubweb Que también nos gustó Nos gustó bastante Chulada The Strangers Terrible No, ¿qué estás diciendo? Terrible Buena idea Terrible Ejecución No, a mí me encanta The Strangers No pasan medio aburridones Todo el miedo es ver un güey ahí apareciendo Y luego cortan y luego ya no está Ajá Ajá Yo la amé Me encanta Bueno, sigamos con eso Pero bueno Sigamos hablando de eso Ajá Y escribe Pete Goldfinger Que escribió Spiral Que híjole Ahí sí también Le fue muy mal, ¿verdad? Spiral ¿Te sabes la historia de Spiral o no? Sé que sale Solo sé que sale este Ahí es de Héctor ¿Cómo se llama? Chris Rock Chris Rock Exacto Puedes resumirle 99 palabras Creo que hasta en menos A ver Una vaso Resulta que Tenían Tenían el plan de hacer una película muy parecida a esta So Diez Ajá Pero entonces un productor Que no vamos a decir su nombre Pero un productor se casa en Brasil Y Es un productor de The Lionsgate O de Twisted Pictures Algunos de los dos Y ahí se encuentra Chris Rock En la boda Y en la boda En la peda Es como No, yo tengo una súper idea Para la película En donde voy a combinar Terror con humor Y entonces fue como Bueno, entonces Cancelen la película que vamos a hacer Vamos a hacer una película con Chris Rock Que va a ser increíble Y eso fue una chingadera, obviamente Malísima Bueno, pero quizás Si no hubiera habido Spiral No estarías aquí Es lo que pensé Voy a llorar Todo pasa para algo Gracias Chris Rock Gracias Gracias productor Gracias Sí, sí, sí O sea, sí Gracias Gracias a la de boda Exacto Sí, gracias a esa gente que dice No venía preparado Para que traigan Pero era el millón Exacto Acción Sí, así fue Gracias por contarme la historia Y pues bueno Es el regreso de Tobin Bell Evidentemente El regreso de Sean Smith Como Amanda ¿No? Y no sé si lo estoy pronunciando bien Sinov Maykody Ah, Sinov Sinov Creo que Sinov Maykody como Cecilia Steven Brandt como Porter Joshua Okamoto como Diego Octavio Hinojosa como Mateo Paul Eternares como Valentina Y Renata Vaca como Gabriela ¿No? Qué pasión Y el que se llamaba Costas Mandil Costas Mandil Como Hoffman Y me da mucho coraje porque A ver Cuando En el set en el que estábamos firmando En la fábrica está abandonada Ajá Rehicieron el baño De la primer peli Y mi mamá y ella tenemos Un perro Un perro coraje atorado ¿Por qué no nos tomamos una foto En el baño icónico del show? ¿Pero lo vieron o no? Sí Nos metimos Pero es que Estaban un poco como cuidándolo mucho Obviamente porque no querían que Para que fuéramos nosotros A destruirlo A robar A robar todo el baño A hurtar No, como que no quería Que se filtrara esto Porque iba a hacerle escena post créditos Etcétera Entonces estaban como muy cuidadosos ahí Pero neta me da mucho coraje Y ya siempre que me acuerdo Y me da coraje Y le digo bueno al menos tengo una película con Jigs Aunque no salía en el baño En la foto Sí O sea siento que es como El baño da igual Últimamente Pero no lo sé El baño sigue ahí Todavía podrías Yo creo que ya lo quitaron Se suponía que lo iban a quitar Dos días después de que fuimos Uy llegamos a tiempo O sea ustedes fueron a hacer Claro Tengo foto ahí Te puedo photoshopear Por favor te agradecería muchísimo ¿Y por qué no lo has visto? Muy triste O sea fueron después de que terminamos de filmar Sí Fuimos la semana pasada ¿Qué fue? ¿Miercoles? Ah ok Nos dieron tempecito como en el baño Para tomar fotos Contenido Nos robamos unos props Yo me robé Yo me robé el plano del baño Bueno no robé Lo pedí Lo pedí y sí me lo dieron Qué chido Oye Pues qué felicidad ¿Te quedaste con algún prop de la película? Dime que sí Y yo Lo que sea Así un Fíjate que un prop no Porque obviamente Si de por sí a veces en producciones que son O sea que no son So De por sí es como Quieren guardar las cosas Por si hay un reshoot Por si hay un lo que sea Entonces es difícil Pero lo que sí me quedó Tengo algo así especial Y lo tengo en mi casa En gigante Un día estaba yo en mi camper Entonces yo estaba esperando a pasar al set Y de pronto llega un señor Que era el que estaba como Llevando a todas partes a Tobin Bell Entonces llegué Me tocan hacia el camper Y yo así Entonces abro Y es el señor Y me dice Hola señorita Renata Oiga este Pues Tobin quiere platicar con usted Y yo así de Perdón El mismísimo Y yo Jigsaw así Jigsaw me quiere invitar a jugar un juego Exacto Literal Y yo así de Ok Entonces voy así bajando yo con nervios Y yo de Ay practicando mi inglés Pero entonces ¿Ya la habías conocido? Sí Ya la había conocido Ya habíamos estado en el set Y ya habíamos trabajado Además es un actor generosísimo Y que le importa lo que hace Entonces ahorita Entramos en eso No, no, no O sea es un señor Entonces me subo a su camper Así, ¿no? Y yo así de Hi, how are you talking? Así yo Do you want to be my friend? Y él así de Hola Renata Bueno en inglés No, pero como Yeah, please take a seat Entonces ya me siento Y yo así de Pues ¿qué pasó? Le preguntó si quería subir a un juego Me dijo I want to play a game Y yo así de Ok No, entonces agarra Y veo que tiene como unos libros Grandes de teatro Que se fue a comprarnos A los actores mexicanos Y entonces agarra y me dice Mira les compré este detallito ¿Me ayudas? Vamos firmando los juegos O sea tú dime como ¿Qué voy poniendo? Y yo así de Ok Yo estoy socializando con él Bondeando wey Y él así de A este que le pongo Bueno mira no sé qué Entonces nos firmó A los cuatro actores mexicanos Esos libritos Y nos los regaló Y yo aproveché En entrevista Pero a ver ¿Qué se siente hacer esto? ¿Y cómo le hiciste para construir esto? Y era muy interesante Porque me iba diciendo Como desde un lado súper personal Mientras iba firmando los libros Como su punto de vista del personaje Y cómo lo construye así Y por qué para él O sea desde su punto de vista Ha sido tan icónico Y ha conectado tanto con la gente O sea fue un gran episodio Y entonces tengo ese libro en mi casa Cuando vayan Se los enseño Sí Mejor ocúltalo Porque Porque te lo vamos a robar Dengue se llevó los planos Dengue va a llegar a tu casa Me lo dieron Oye ¿Me lo puedo llevar? Sí Sí Obligándome Sí Exacto Pero ya en su casa ¿Me lo puedo llevar? Sí Ok gracias Ese plano lo pedí Lo pedí Lo pedí Estaba ahí Estaba ahí Estaba en la basura Abandonado Muy bien Muy bien Dengue lo hiciste bien Ahora ¿De qué va So Diez A todo esto? Porque ya estamos hablando De los props Y de la escena post créditos Pero ¿Cuál es realmente Digo para las personas Que todavía no la han visto? Exacto Que yo creo que no han de ser muchos Vamos a asumir que no hay nadie Vamos a asumir que no hay nadie Que ya todos la vieron ¿O que ya todos la vieron? ¿O que no la han visto? No, no Que nadie que está viendo ya ahorita O sea todos los que están viendo Ya la vieron Yo creo que sí Yo también espero que sí Gracias Básicamente So So X O 10 Es La peli más personal De John Kramer O sea Regresa este personaje Icónico A contar un poco La historia que pasa En el timeline Entre la primera película Y la segunda Entonces el justo Está con el tumor En el cerebro Etcétera Está desahuciado Va a un grupo de ayuda En el que de pronto Conoce a un güey Que se lo encuentra Una semana después Y lo ve increíble ¿No? Antes estaba desahuciado Este otro personaje Y de pronto lo ve así Al tiro Dice ¿Qué te hiciste? Y le dice Mira hay una doctora Que es noruega Bueno le habla del papá primero Pero hay como un proyecto En el cual salvan a gente ¿No? Están como probando Pero salvan a gente Entonces le dice Dame el contacto Le llama a esta doctora Y ella le dice Mira no tengo espacio ahorita A menos que vayas a México Y tengo un pequeño spot En el que podrás Podremos hacerte la intervención Y te curarás Viene a México Se hace la operación Esta mágica mística Conoce a un grupo de personas Entre ellos A Gabriela Bondea con Gabriela Le da un tequila Y se lo va a dar de vuelta Y cuando regresa A darle ese tequila De vuelta a Gabriela Se da cuenta De que todo fue un scam O sea de hecho Si no fuera Porque bondeó con Gabriela Igual no regresaba No regresaba Exactamente O no regresaría más tarde O sea eventualmente Se quitaría Sí Se hacía dar cuenta Pero aparte Siento que es mucho O sea te pega Es mucho más duro Verlo como O sea no sé Siento que lo hicieron muy bien Y creo que justo A nivel actoral Para Tobin Creo que le permitieron Mostrar un rango Mucho más amplio En muchos sentidos ¿Sabes? O sea como que Hacer al personaje Mucho más tridimensional Lejos de solo ser Esta persona que hace juegos No además que lleva Siete películas muerto Exactamente Exactamente Todo lo que te enseñaban Eran como estos pedacitos De quién era Supuestamente Sí Pero todo era Nada más como Para intentar explicar El resto de los ¿Por qué el resto De los personajes Era tan plano? Lo explicaban Con estos flashbacks Totalmente Total Entonces realmente No sabíamos más Que lo que decía Lo que nos querían Hacer saber O sea el personaje En realidad No lo entendías Hasta ahora Claro Y aquí Y eso era muy frustrante Perdón que te interrumpí No por favor Porque justo Es un personaje Más allá de lo icónico O sea si no sabes nada Del mundo del cine de terror Y lo que sea Si ves las películas Y dices bueno Es un personaje muy interesante Quiero saber más de él Y pasaban y pasaban películas Y nada más te van soltando Como poquitas cosas Caramelitos Y no te permiten Pues tener esta perspectiva De lo que es Cómo piensa Cómo actúa Su código de justicia Etcétera Su ética moral Muy triste Es un poco Demasiado Ambiguo Pero Sí Pero justo eso Siento que en esta peli Puedes ver a un John Kramer O sea este justo A este personaje Que ha seguido Por tanto tiempo Y que no tenías Tanta información Y de pronto lo ves Siendo vulnerable Y Sí No Quiero escucharte Que justo Es un caso Bien particular En donde puede funcionar Algo así Porque humanizar Al villano De una película No siempre funciona Esta saga Desde la segunda película Se trataba de Jigsaw Ya no de los De los protagonistas Realmente de la película Claro Entonces el venir Y humanizar al villano En la mayoría De las películas No saldría bien Claro Y aquí sale perfecto Y además que creo Que eso es algo Que sí Que justo Le damos 100% El aplauso Y la medalla Al actor también Que es un actor Que es Y eso se ve O sea eso lo ves En O sea te lo transmites Es una persona Que tiene como un charm Muy especial Y que creo que justo Por eso ha conectado Tanto Porque Ese personaje tendrías O sea Antes tendrías que odiarlo Un poquito O sea es como Este pinche villano Que pedo Con su locura Y con sus maneras De hacer las cosas Pero en realidad Acabas como Queriéndolo Y bueno En esta peli Más O sea acabas odiando A la doctora Cecilia Hija de la pergada Sí sí Pero sí Que también me pareció Una buena villana Lo hizo increíble O sea lo hizo increíble Recuerdo la primera lectura De guión que tuvimos Que fue el primer día Que conocía a Tobin Bell Yo así de juego Llegué así Cagada Yo así como ¿Dónde está? ¿Dónde está? Entonces llegaron Y me hicieron todavía Una prueba COVID En ese momento Me hicieron una prueba COVID No sé qué Este Y de pronto así Lo vi pasar afuera Estábamos en el Sofitel En el hotel Aquí en Reforma Y entonces lo vi pasar Así afuera Y yo así Ahí está Chixo Ahí sí Y yo Entonces algo que pasa Vi a Shoney también Y yo así No mames Ahí está Amanda Entonces entramos todos ya Y cuando empezamos a leer Justo esta Sinove Hizo un O sea lo hace increíble Como que siento Que lo abrazó Muy cañón Y la primera vez Que en el guión Dice I want to play a game Todos aplaudimos Y literalmente como que Claro Es que momento icónico Oye En eso vivir la primera persona Es como Güey te cagas Sí te cagas Sí te cagas Sí te cagas ¿Sabes cuándo más aplaudieron? ¿Cuándo la vimos? A ver Cuando en la trampa de Gabriela Giran el este Los rayos Y otra vez Para que la vuelvan a quemar Sí Todo el mundo aplaudiendo Como si neta O sea como si hubiera metido Goal en la América Ay qué emoción Es que al menos en la sala Que fuimos Estaba repleta Y había Sí y había mucha gente emocionada Todo el mundo O sea creo que sí fue La experiencia del cine Más chingona Porque pasaba algo Y la gente aplaudía O gritaba O sea sí se sentía esa emoción Que en otro estreno Que fuimos hace poco No se sintió Ninguno en realidad Son pocas Son pocas Ajá Pero sí Es bien raro Es bien raro cuando Le proyectan Le proyectan la película A los fans Y los fans reaccionan bien Porque neta pasa eso O sea están emocionados Y están echándole porras A la película Y es una cosa Sí A ver yo no lo podía creer O sea se avanzaba la película Y era como No mames que estábamos viendo Una película de So bien hecha Ay Te lo juro Ese era mi pensamiento Toda toda la película Como wey Se ve como no mames Sí Es que justo es lo que decían O sea como que platicando Con Mark y con Oren Que son los productores Y también con Kevin Decían esta es una peli Que hicimos Por y para Los fans de So Justo Y que creo que eso Eventualmente O sea justo Al rescatar cosas Que hicieron icónica A la primer película Y a la franquicia En general Creo que Abre la puerta A agarrar nuevos Fans Es como Darle cosas chidísimas A los que ya amaban La película Pero entonces también Agarrar como un nuevo público ¿No? Sí Y regresando un poquito Ya no es muy atrás Antes de que supieras Que el proyecto Te hablaban para un casting Y dijiste voy No tenías ni idea De que era So O más o menos No sí tenía Justo De pronto hay castings Cuando son grandes Que les cambian el nombre Pero en este sí fue So X casting Pum Así Tal cual Tal cual Entonces cuando lo leí Fue como de O sea De como So So Es como en esta franquicia Es como si Esta gran película Ok Entonces Y casté para el personaje De Valentina Y para el mío Entonces me tuve que aprender Los dos castings Eso fue en el 2020 Hace un año ¿No? Un año fue El 2022 Exacto Sí Ok Entonces Me llegan los dos personajes Y me dicen Me dice mi manager Como Oye Renata Te andan buscando Para que castes para esto Apréndete los dos Y vas a ir presencial Entonces pon Tú me avisan un Viernes Yo preparé sábado Domingo Y el lunes Eran mis castings Entonces me acuerdo Que llegué Y justo así Gritos Así locos Y yo como Ok Si llegué al lugar indicado Entro Y la neta Es como que El casting era difícil O sea Era difícil Porque eran Tres improvisaciones Y luego la escena Entonces entre las improvisaciones Eso Música De elevador Muy bien Exacto Gracias Gracias por amenizar Esta plática Tan hermosa Entonces nada Era una de las improvisaciones Era grita Hasta que te quedes sin voz Continúa Sí dale Sí dale Grita con todo Hasta que te quedes sin voz La otra era llora Con todo Hasta que te quedes sin lágrimas ¿Puedes reinterpretarlo? No sé Ahí sí No 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 Estamos 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 tomando tranquilos Ahorita en un ratito Nos echamos unos gritos juntos O sea Pero cuál era tu pensamiento Cuando pasaste Y dijiste Es ahorita o nunca O sea Tengo que hacerle el mejor grito El mejor llanto de mi vida O se me va a ir una franquicia enorme Puta Pues Híjole Como que siento que Hay días O sea Como que también pasa en los castings Siempre naturalmente Uno tiene como un vértigo muy cañón Como de Ok ya Venga Y un poco vas aprendiendo Que siento que eso te da las tablas De ir a hacer castings Que es como Solo tengo Cinco minutos Para mostrar Ajá Lo mejor que pueda En estos cinco minutos Con lo que me dieron Entonces Un poco como que iba en ese mindset La neta es que Sentí una muy buena energía Desde que entré como de Hola Renata No sé qué Yo ya conocí al director de casting De antes Entonces Pero era la primera vez que iba con él presencial Entonces ya fui Lo hice Y la neta sentí Que el recibimiento era muy chido O sea Como que fue así de Bien bien marica Ah bien No no me dice marica No me dijo Porque ya me dijo que siempre digo Que él dice groserías No me dijo groserías El buen Juan Pablo Rincón Pero todo su equipo súper chido Y dije Mira voy a soltar Entonces primero hice el casting de Gabriela Y luego hice el de Valentina Entonces hice a Gabriela Salí y dije A ver creo que Todo fluyó muy bien Igual es para mí Y luego entré ya con el de Valentina Y después ya así A los digitas Me dijo el manager Oye estás piñada O sea Que te quieren Que te quieren Entonces que no te cierren nada más Solo uno Yo dije bueno Me voy a aventar un proceso De 60 callbacks Porque a veces así pasa Tengo otra serie Que estreno el próximo año En el que hice neta 5 callbacks 5 callbacks O sea entonces yo era así como de Sí que les encantaste Pero pasaste al siguiente callback Y yo decía Ya suéltenme Por favor Que díganme que soy yo Y en este fue El primer castingcito Pasó Y luego Nils me decía como Oye Igual y viene un callback Igual y viene un callback Y después fue nada más Una junta con Kevin Con los productores Con la asistente de dirección Etcétera Y literalmente Yo me acuerdo que yo subí Y conocí a Mark Y a Kevin Y todo así de Hi how are you Y así de Bienvenida No sé qué Entonces se me quedaba viendo Mark así como Como que me veía emocionada Y nerviosa Y era así como Kevin ya dile Kevin dile Y Kevin así Que cabrón Así de No Porque estaba tímida Así de hola Gabriela No wait Casi casi Y agarra y me dice Bueno Entonces me extiende la manita Kevin y me dice Welcome to the franchise No Mami Pero para entonces ¿Ya habías visto la 1 y la 2 O todavía no? No todavía no La 1 Si la 1 si la vi otra vez La 2 me esperé O sea como que Vi solo la 1 Como para volver a conectar con eso ¿Y qué opinas de la 2? Me gusta mucho No me gusta A ver Creo que si Realmente creo que la 1 y la 2 Para mí son Y la 10 Ay sea Son de las mejores A mí o sea Creo que una trampa que amo Y que me encanta Es con la que arranca la 2 La de que se tiene que abrir Y sacar la llave Me parece una gran gran trampa En la vida ¿No? Entonces yo creo que Yo creo que son muy buenas pelis Y si son las Fueron el hook Para que la gente se quedara A las otras 10 películas ¿No? Sí Pues cambiaron la fórmula De la 1 a la 2 Y de la 2 dijeron Aquí Aquí está Y aquí seguimos ¿No? O sea 9 películas después Aquí estamos Sí Y pues qué chido Que ahora eres parte de eso Y qué chido que estás aquí Platicando con nosotros Y tenemos un montón de preguntas más Muchísimas Por favor Por ejemplo ¿Qué onda con el team De los efectos visuales Del make up? Creo que es de los De los mejores Efectos visuales Que he visto en la saga Sobre todo Por ejemplo A mí me encantó La trampa de la pierna Uy La primera La de Polet No sé A mí también Es de mis favoritos de la peli O sea No suelo Ser como Así que Square me Estaba así En toda la película Estuviste así Estaba así Y esa Esa me encanta Como que sí me dio algo ahí Loco Está cañón Porque justo esa fue La primer trampa Que grabamos O sea Fuimos cronológicamente Eso se agradece Paréntesis Casi toda fue filmada Bueno Al menos las partes Que tú estuviste involucrada En la fábrica únicamente En la fábrica Tuvimos En el cuarto enorme Tenemos una Como los exteriores De la hacienda Era en un lugar Como a 10 minutos De chingón cuac Ok Literal Y todo lo otro Sí fue adentro ahí En la fábrica De acuerdo Pero sí Justo la primera trampa Que grabamos Fue esa de Valentina Entonces era O sea Como que todos Estábamos muy nerviosos Obviamente Polet más Porque siento que sí Se setea la energía En el set A partir de las primeras ¿Sabes? Como que seteas un poco El tono Cuando eres el primero O sea Como que aparte Eres el primero En hacer esta cosa Loquísima Era en que Es que se ve Es impresionante Así como se ve En la pantalla Pero verlo en vivo O sea yo tengo Y ahorita les enseño Los detrás de cámaras De eso Y entonces era O sea justo Mandaron a hacer Toda una estructura Sí los prostéticos Para esconder la pierna Y tenerla Justo Entonces Polet Metía la pierna En esa caja O sea la metía Entonces estaba escondida Y le ponían Entonces llegaban a ponerle Todo el equipo así Una Ya su pierna fake Pero que es impresionante Yo tengo una foto Con la cabeza de Polet O sea con la cabeza No mames Qué chingón Dándole un beso Y yo así Te amo Polet Pero lo hizo muy La neta lo hizo muy chido Y es Es cansado Es muy cansado Filmar trampas O sea firmar esas trampas Son dos días de filmación Aprox por trampa Y es cañón Porque O sea como A nivel actoral El sostener De pronto Esa emoción Tan al límite Durante 12 horas Pero aparte No 12 horas seguidas O sea son 12 horas En las que Es como Justo estás filmando Y tú estás como Como gritando tal Y de pronto es como A ver esperas un segundo Entonces te detiene Y tú como Como te rompe un poco El muso Entonces como Reacomodemos cámara No sé qué Acomódele No sé qué Vuelvele Ponerte Entonces tú estás como Ok action Y otra vez Sabes como que es El estar entrando Y saliendo Puta es muy cansado Y difícil O sea justo como que El mantener de pronto esto La energía tal Y no desconcentrarte Y seguir y seguir Y además también Como que a Kevin Y a Matthew Que es el fotógrafo Les gustaba hacer Como 360 O sea filmar Entonces era como Hacer una obra de teatro O sea tipo En otras producciones Es de pronto Vamos a tus planos Vamos a tus planos Y luego tal Entonces obviamente No todas estas zonas Sí iluminan desde fuera Y es para todos lados Y entonces tú Tenías que estar al borde Todo el tiempo Porque no sabías Cuando la cámara Te iba a voltear a cachar Entonces tenías que estar tú Ahí Entonces era como Una obra de teatro De 12 horas Durante dos semanas Wow Qué cansado Qué locura Pero divertido ¿Qué tan satisfecha Te sientes con tu trampa? ¿Te gustó? O sea Sobre todo Viendo las de esta película Que hay unas muy chidas ¿Te gustó la tuya? Dijiste Güey Me tocó una trampa chingona Siento que es difícil Siempre cuando algo Te involucra tanto O sea Cuando estás como Tan dentro de la situación Pero creo Ay no sé Creo que sí me gustó Creo que me gusta O sea Creo que sí me gusta Siento que O sea Como que algo chido Con el personaje de Gabriel Es que como tiene Como que hace Es la realidad Del personaje que bondea Con los dos Los dos protas Hablando de Sean Y de Tobin Con John Kramer Con Amanda Como que conecta Con esto Siento que O sea Siento que son como Más benévolos En general Con ellas Son más benévolos Más fresas Con ellas Justamente eso Creo que tiene Esta película Que de alguna manera Las trampas Sí están relacionadas Un poco A de qué son culpables Claro O justamente dice Como ok Las drogas Pues puede ser O sea Es un área gris No No todo viene De un lugar De maldad Entonces Solo le vamos A quemar la piel Mano y piedra Sí que se rompa Estas cosas Ajá O sea Si hay una relación Entre Lo que hiciste Contra Tu castigo Porque no Es que En las películas Que no viste Hay güeyes A las que castigan Porque son fumadores O sea Llega esa situación Y es como Aguanta la respiración O te mueres Y se muere Obviamente Claramente se muere Sí Aquí justo Creo que está bien Interesante Que sí Está un poco Apegado A qué tan grave Era lo que habían hecho Claro ¿Hubo algún momento Donde realmente fuera Digo sé que todo el proceso De filmar es complicado Por lo que comentas Muchas horas Mucho estrés Tienes que mantener el personaje Pero hubo alguna escena Que realmente te costaba trabajo Que dijeras La tenemos que repetir O que no te sentías Tan satisfecha Y que pidieras Que se rehiciera Hubo un punto En la trampa Es que A mí me ponían un arnés Para Volarme Para levantarme Y era De pronto Te ahogaba O sea Justo porque Como está haciendo Presión al final El día Entonces está O sea Tipo tu cuerpo Está aquí en medio Y está haciéndote así Porque está sosteniendo Con eso Entonces había puntos En los que era así Que yo me empezaba Como a ahogar tantito O sea marearme así de ¿De qué te faltaba el aire? Please Entonces era así como Por favor denme un break Y a veces A mí a veces me falta Y yo en general Ya estoy aprendiendo A poner límites en la vida Pero especialmente En mi trabajo Me gusta tanto Y me importa tanto Que se me desdibuja La línea En el aguanto un poquito más ¿Sabes? Como que Me cuesta decir el No a ver ya Es como que siempre aguanto Un poquito más Aunque me está doliendo Pero yo aguanto un poco más Entonces Siento que aquí había momentos En los que físicamente Tenía que hacer un Me dan un chance O sea como Necesito respirar Y entonces retomar Y alguna escena Que me generara Como algo más bien Como emocionalmente fuerte Que nunca me había pasado Es una que De hecho No está en la peli O sea la quitaron Pero había como Una escenita con Jigsaw En la que antes De que me O sea yo como que Estoy en el piso así Y entonces como que Él llega a decirme Como ya es tu turno De jugar Entonces yo le decía Como please no No sé qué Como que me ponía A hablar con él Y era una escena Como muy emotiva Para los dos Y ese día Me acuerdo que como que Dije O sea hice consciente Que iba a morir ¿Sabes? O sea como que Nunca había filmado Una muerte Claro Claro Nunca se había muerto Un personaje Y como que De pronto estaba yo En el camper Y me puse a llorar O sea cuando me estaban Maquillando Como que me puse a llorar Decir Wey qué cabrón Porque al final Del día Aunque es ficción Pero es Rosas como Sensaciones muy curiosas Entonces Se vuelve tu día a día Que te empiezas a creer Las cosas Bueno no sé Te empiezas a creer Las cosas que estás Viviendo Aunque sea en el set Aunque todo sea Ficción Sí Es que energéticamente Y justo no desde un lugar Como de Sí se me olvida Que yo soy yo Y sabes como no Porque eso me suena Bullshit O sea en realidad Sé que soy una actriz Que está jugando A esta historia Que estamos contando todos Pero energéticamente Y eso es tu cuerpo O sea si tú ahorita Te pones O sea si Te abrazamos todos Ahorita Y no te dejamos moverte Y tú empiezas a hacer Físicamente algo como Que te quieres afar Vas a empezar a generar cosas Mental y físicamente Aunque tú sepas Que estamos jugando Que estamos haciendo Algo planeado Tu cuerpo reacciona A estímulos Entonces de pronto El poner tu cuerpo A sensaciones De ese tipo O sea es como Llorar tanto Gritar tanto Pensar Puta madre Hoy se muere esto Si te quedas como Con este mindset ¿No? Sí te digo Físicamente tu cuerpo Reacciona Aunque tu mente Sepa que estás actuando Claro Eso es muy interesante Sí siento que es como Un choque entre Que tu cabeza Sabe que es ficticio Pero tu cuerpo Está diciendo Güey Te vas a poner a prueba Todos los días ¿No? Sí Y que es un plus También como actor Para construir Como de pronto Solo hace falta Estar en presente O sea claro Que toda la chamba Que haces previa De leer Jugar ¿Cómo voy a jugar En el piso? O sea es como Que ya naturalmente Tienes estímulos Que te llevan A lugares Sí Cool Sí Sí Sé que En un par De películas A los actores A los personajes Que morían En el camino No les daban El guión completo ¿Aquí les dieron El guión completo Todo el tiempo? Aquí sí No se dieron El guión completo Todo el tiempo Eso está interesante Porque Sí Creo que en las dos Particularmente Solo les daban Hasta donde salían Y eran como Bye La besan del cine Uy Eso está muy chido Pero tengo un amigo Bueno este Mateo Pues este Octavio Hinojosa Me dijo que hizo eso O sea me dijo Yo leí Y después ya Me quería sorprender Y así Wow Qué chingado Y ya Exacto Y adiós Cuídense mucho Sí 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 Pregunta incómoda A ver ¿Qué opinas Del filtro amarillo Ese que le metieron A mi chico Me mamá A mi me mamá Es que siento justo Se me hizo como Medio self aware Como que sabía Que iba por ese Que iba por ese Sí sí A mi me mamó Yo entiendo Justo vi el otro día Una crítica de un chico En TikTok Y decía como Es que a ver O sea entiendo lo del filtro Que a la gente le moleste Lo del filtro amarillo En México Pero eso O sea como que Si una película Se puede dar Esa licencia Eso ¿Sabes? Como que Entonces yo Opino lo mismo De acuerdo Es como la máscara O sea la La trampa de Tlaloc Exactamente Es como de Es un chiste local Sí es un guiño Es un wink wink Solamente aquí funciona En este universo Adelante A mi me gustó Siento que en esta película Como que ya empieza a ser Más self aware De sí misma Hay un momento donde Amanda dice como de A este güey le gusta decir eso ¿No? Como que ya se burlan un poquito Eso pasa un poco en todas Pero aquí es mucho más Claro Pero este güey O Tommy Bell Diciendo que es terapeuta casi No, no Sí, sí, sí Cuando dice Oh, so you're kind of a life coach Something like that Something like that Tiene un humor bastante negro Que creo que no había visto Tanto en otras películas No, nada Nada En realidad eran como Menciones quizás Como muy serias Cosas como Detalles quizás Pero aquí sí fue bastante evidente Como de Ah, ok Es la décima Y lo chido es que pegaba muy bien O sea, pegaba muy bien Esos pequeños momentos Porque justo no se sentían Como pusheados ¿Sabes? Como de Bueno, queremos hacerte reír Era como No, no, no Bastante orgánico Y el humor está negro No abusan de eso Hay tres, cuatro ahí En los largos de la película Sí, como brillitos que te hacen Muy bien puestos Igual que los jumpscares Que yo es algo que detesto En su mayoría Creo que cualquier película De género debe tener Uno, dos Me estoy mamando O sea, aquí creo que están Muy bien medidos Escogiditos, ¿no? Sí Sí, justo es eso Oigan, y como dato curioso La película originalmente No iba a ser en México Iba a ser en Bulgaria ¡Óralita! Iba a ser en Bulgaria, sí Y entonces como que O sea, justo ese era el plan Era como que se va a Bulgaria Y de pronto fue como de Oigan ¿Y si nos vamos a Latinoamérica? Y si vamos a México Va, órale Entonces de hecho Los translates de algunos personajes Estaban hechos De inglés a búlgaro Y de búlgaro a español Entonces yo de pronto le decía Que bien como ¿Puedo cambiar el demonios? ¿Qué quieres? A ¿Qué chingados quieres? Por favor Gracias Y se me permitió Qué bendición Pero sí Sí, pues eso se siente Bastante natural Generalmente Como esas expresiones coloquiales En películas Donde el idioma principal Es inglés Se siente Al menos yo lo siento Como súper foráneo Sí Y aquí no Nadie habla así Sí, sí Se siente bien Sí, sí Como esas traducciones De casos sin resolver Así de Oh, la niña bajó Sí La niña bajó Y luego el doblaje No me acuerdo en cuál Lo comentamos En el de las tortugas ninja Ah, sí O sea, a veces el doblaje No jala porque se siente Demasiado Demasiado Tropicalizado Sí, sí Sí, sí Así con las tortugas ninja Que dices Güey, sí hablamos así Pero no tanto Pero no tanto Y no así Sí, sí Totalmente Y aquí se siente bastante Bastante, bastante real Eso es todo chido Porque justo yo como que Y creo que ahí también Tiene que ver justo Con la chamba Del cast que escogieron ¿Sabes? O sea, como que sé que A mis compañeros Y también me incluyo ahí Nos importaba Nos importaban cosas Entonces como que No teníamos miedo En acercarnos a Kevin De pronto y decirle Como, oye ¿Te funciona si hacemos esto? Porque creo que funciona Mejor agregarle esto Y mejor decirle así Y poner esto tal Y Kevin súper abierto Era como de Oh, por favor Sí, sí, sí Pregúntalo Qué chido Además Este Te digo que esta película Es la excepción Porque hay muchos elementos Que como que intentaron Integrar en alguna Otras películas Y nada más No funcionaba Y hay uno Que es casi O sea, jalado De la primera Y de la segunda Que es esta interacción Entre todos los personajes Todo el tiempo ¿No? El que todos juntos Vean las Las consecuencias De las cosas que pasan En realidad Solo lo habíamos visto En el baño De la uno Y luego en la casa De la dos Porque ya a partir de ahí Son puros Son caminos Como lineales En donde son Otras Entonces aquí Aún cuando no No conocemos demasiado El pasado de todos El ver cómo reaccionan Hace que Pues que se desarrolle La historia Y más después De que ya tienes tú El contexto de Ok, neta Sí es gente mala O sea, sí necesito Sí tienen que estar ahí No es nada más Ah, sí tú Atropellaste a alguien A los 15 O sea, no Está justificado Sí, siento que justo Ese es un gran acierto También como que En realidad No solo con Jigsaw Que evidentemente O sea, empatizas con él Y lo conoces y conectas Pero creo que hasta Estos personajes Justo que juegan los juegos Lo vives desde un lugar Diferente porque Los conoces un poco más O sea, no es como que Hola, bienvenido Los vamos a matar Y ya luego te enteras Por qué Es como aquí Como que al menos Ves tantito un glimpse De cosas Y hasta generan un vínculo Entre ellos Es tipo cuando Gabriela va por las drogas Con Mateo O sea, es como Ok, empiezas a ver Vinculitos Y entonces creo que Te importa más Como espectador Lo que pasa en general ¿Sabes? Sí, sí, sí Cuando conectas Es la bronca con N cantidad de películas Personajes así Tan unidimensionales Sin nada de contexto Que no te importan En lo absoluto No puedes empatizar con ellos Nada Y acá es breve Pero creo que funciona Y creo que Más hubiera sido excesivo Entonces te ponen Como el glimpse Como mencionas La justa medida Conectas y dices Es que justo Está muy bien balanceada Ni quiere ser una película Súper profunda Donde te importe La historia de cada uno Pero tiene justo Lo necesario Para que siga siendo Una película de eso Divertida Bien planteada Coherente Y que al final Te deje con un sabor De boca bien chido Como de No sabía O sea No sabía Si me iba a gustar Pero me encantó Me la pasé súper bien Puro rock and roll Muy cool Muy muy cool Sí creo que es un guion Justo O sea Como que creo que es un guion Que acaba siendo Así redondito O sea Como que Lo que te va planteando Va cerrando con las cosas Y te va explicando O sea Como que no Creo que justo me gusta Que no dejan cabos sueltos Por ejemplo Yo cuando mi mamá La vio por primera vez Conmigo Y pasa O sea Cuando justo está John Kramer Llegando a Al hacienda Y que de pronto Los detienen Y con pistolas Y el mamá me dijo No no manches Qué mal que están poniendo A México así Y por Y entonces me gusta Que eventualmente Te explican las cosas Y yo aguanta Entonces Cecilia diciendo Oye es que tenemos Que ser muy cuidadosos O justo cuando De pronto ya Ya por el final De pronto dices Ay sí Cómo él supo Todo lo que iba a pasar Con Parker Y entonces te enteras Que Diego fue el que Sabes como que No te dejan cosas así De ay güey Por cómo Sabes No y meten esta idea De que Jigson No es esta entidad Omnipresente Omnipotente Que creían Bueno que te plantea El resto de las películas No tiene ayudas Sí no Y tienen planes A y B y C Total Aunque en el resto De las películas No o sea Ese hombre sabía Media hora O sea Tres semanas antes De que se muriera Sabía que se iba a morir Y cuándo se iba a morir Para tragarse un cassette O sea Era un dios Y aquí no Aquí es como que Lo humanizan Esa parte donde le dice Híjole Como que la cagamos Dijo pues más o menos Pero salió Bien padre Es un pequeño detallito Es que sí Justo eso Le da tridimensionalidad Lo complejiza Porque Porque eso somos Como humanos Tenemos muchas capas Y tenemos pequeños flows En cositas Y justo aquí Te lo dejan ver ¿Soy yo? ¿O es la primer película Donde vemos a John Kramer Como la víctima? Yo creo Sí pues lo único Que vemos Como de su personaje Entre comillas Vulnerables Cuando se muere Su hijo No nacido Claro Ajá Que pues tampoco Que tiene ser En parto Y supuestamente Por eso es malo Claro Se supone que eso Eso es lo que Lo que Lo que Me llaman Sí que golpean A la esposa Con la puerta Sí que no tiene Mucho sentido Tiene mucho más sentido Esto Claro Claro Que creo justo Entra muy bien Dentro de esta Secuencia de eventos Que tengo que ya hacer Se había salido Por completo De lo que era En un inicio Entonces creo que es justo Fue La movida Correcta Hacer esto Una película Como una precuela Sí En vez de seguir Inventándose Excusas Para meter Y meter Y meter Y meter Gente ayudándolo Porque es el twist Cinco veces Claro Es como Cinco veces En la película Es como Ah ok Tú me estarás ayudando Sí claro Oye y acabas la película Acabas de filmar Y después Hasta cuando tienes oportunidad De verla como ya Como una pieza completa Editada O sea como la vimos Todo el mundo en el cine Apenas O sea tipo O sea ya en una sala No hubo como ¿No viste cortes? No vi cortes Siento que justo En general Como que en los proyectos Son de pronto Un poco recelosos Con eso O sea es como que prefieren Hasta que ya esté el asunto A menos que sea una peli Por ejemplo más india Y si de pronto es como Oye tengo el primer corte Vente a verla Pero en esta yo dije No bueno O sea sé que la voy a ver Ya casi casi hasta que esté Y una semana antes De que se estrenara Tuve la oportunidad Ahí de verla En un link En mi A parte Super feo La vi en mi compu De cabeza en blanco y negro Con marca de agua En plan 320p Qué horrible experiencia Mira No estuvo tan tan gacha O sea yo planeaba Como que dije Güey ah buenísimo Tengo el link Pues lo voy a traer O sea voy a verlo en mi tele No se podía Obviamente No invito a mis amigos Ay armó así Con la chaviza No La vi con mi mamá Y con mi mejor amiga Pero aún así Te lo juro La disfruté O sea dije como Güey es que Independiente a cualquier cosa Es una peli Que te tiene Que te entretiene Que te tiene como Y aunque no seas Aunque no hayas visto Ninguna de eso Neta O sea creo que es una peli Por eso digo otra vez Redondita O sea como que neta Sabes lo que vas a ver Y te da Te da Con que Sabes como que Te da con que Entonces la vi ahí Y si fue Fue loco y emocionante Es raro verte Es como Ok Si bueno Y hasta que la ves después Otras dos o tres veces Ya como que sueltas Un poco como que sueltas Esta cosa de Juzgarte un chingo Pues ya no puedes hacer nada ¿No? Y ya está ahí Que uno siempre siente O sea siempre tiene la sensación De Ay hubiera hecho esto Hubiera tanto ¿Qué hubieras hecho? Ya que la viste ¿Qué hubieras hecho diferente? ¿Qué parte no te convenció? ¿O toda así? ¿O qué parte no te convenció En un cien por ciento? Sí Siento que hay momentos En la trampa En los que Justo esta cosa De 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 mantener emocionalmente Todo el tiempo Un estado Aunque también siento que Hay cosas que Podrían justificar Ciertos cambios emocionales ¿Sabes? O sea como que Que no esté todo el tiempo Eh Porque justo Si te acaban de pinches quemar Estás casi desmayado Y te acabas de Romper una pierna Igual y no estás Al mismo En la misma energía De Eh Me estoy muriendo ¿No? Entonces Un poco Eso a mí como que me daba Un cosito de Uy igual Me hubiera gustado Estar como Mucho más Este O sea como que Físicamente que se viera Mucho más tal cosa Pero También eso O sea creo que Creo que Creo que funciona O sea creo que funciona Y obviamente Es Tratar de ir aprendiendo Skills ¿No? O sea decir como A ver ¿Cómo le puedo hacer Para seguir puliendo esto De decir ok Estoy aquí Llevo horas colgada Pero ¿Cómo le hago Para volver a encontrar Esta cosa? ¿Sabes? Como que eso No sé Igual y eso Pero igual y también Son cosas demasiado específicas En las que yo me fijo Porque yo me conozco Y yo me veo ¿Sabes? Eso Todos los que vimos la película Pues quedamos satisfechos O sea no estábamos pensando En eso Es como de wey Vives Quieres la experiencia completa ¿No? Claro No sea tan dura contigo Además La trampa que a mi parecer Mejor editada está Es la tuya Bueno la de Gabriela Sí hasta la música Cada que se pegaba Con el martillo en la mano Suben los acordes De la música Se va poniendo mucho más intenso Sí Y luego eso de que gira la máquina Así fue como wey Sí gracias 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 Lo que venía al cine Exacto Vengo por esto Sí la verdad es que sí No sé Creo que quedé muy contenta Y también admiro mucho La chamba de todos los involucrados O sea desde los que están adelante ¿No? O sea los actores Pero también la gente de atrás O sea como que Yo veía O sea se sentía el crew Emocionado No es una chinga Porque además producen en un año todo ¿No? O sea y ya O sea filmar Editar Todo 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 Desde la primera Un año Un año les toma Sí Que es una chinga Es una chinga O sea a ver Estamos escribiendo un corto Tenemos tres meses No hemos empezado O sea Buscando el casting O sea Sí Exacto Buscando quien castiga ¿Quieres un corto por cierto? Pues rólenmelo Y por favor Lo hacemos Listo Ya te vio Vamos a empezar a filmar ahorita mismo Sorpresa Oye ¿Y te gustaría seguir Como incursionando En el mundo del terror? O sea es que Te pregunto porque Hay personas que sí Están comprometidas Como con el género Y les gusta mucho Y hay personas que dicen No O sea ya hice algo de terror Ya hice algo así como De violencia Pero Pues quiero explorar más cosas Sin embargo Sí Sí sé que Pues el tema Terror Corres ese riesgo De encasillarte Pero también es Muy satisfactorio Porque los fans Son súper Entregados Entregados Y todo O sea Si te vuelven a llegar Con guiones de terror ¿Vas a seguir aceptando? Mira A mí La respuesta Esperada La verdad es que Tengo muchas ganas O sea A mí me gusta mucho Como explorar Sí O sea como que Me gusta mucho Explorar géneros O sea como que Y he tenido la fortuna De sí poder He hecho más drama Creo yo Pero de sí poder Medio explorar Y bueno El terror Si era algo que yo Quería sí o sí Probar O sea como que Creo que Te deja explorar Un rango Dentro de tu rango Te deja explorar Algo muy interesante Como actriz Como actor Entonces Yo siento que sí O sea La verdad es que A mí me emociona Mucho más Por proyectos O sea como que Ni siquiera pienso de No quiero ser como Puro drama O como solo comedia O como sabes Como que en realidad Sí voy Tocándola de oído ¿Sabes? Como cosas que me emocionen Y que diga Claramente Y obviamente también Que uno se quede En el proyecto ¿Verdad? O sea Y que todo se acomode Luego son tantas Pequenas cosas No solo es quedarte Ahora es también Ver temas de contrato Y si entonces Tienes exclusividad Con una serie Entonces que se dé chance Para que los tiempos O sea son mil cosas Que a veces no dependen De ti ¿No? Entonces Pero Sí me refería Yo Si Gabriela Sobrevive Me encantaría ser Aprendiz de Gipso Esa es increíble Otra pregunta incómoda So11 Ya está grabada En México ¿Sí o no? Sí o no Ah esa es la pregunta Y yo Esquizmiz Y yo me acabo de enterar No Pues no Te juro Te juro Se habla de que no puedas Decir nada Te juro que ahí Si no tengo idea O sea literal Porque yo El otro Ayer o algo así Intenté mandar O sea le mandé Un mensaje por Instagram A Kevin como de Oye neta Gracias otra vez Por la oportunidad Que emociona El recibimiento Que está teniendo la peli No sé qué Y me dijo Vengo regresando De un viaje De no sé dónde O algo así El casco me dijo Vengo regresando Del viaje Pero qué más siento Lo que ha pasado Y como que fue O sea no me dijo Nada de información Siento que están Como muy así Vamos a ver Cuál es nuestra Siguiente movida Rafa lo dedujo Un poco con esta Yo lo supuse Pero no Obviamente no tenemos idea Ojalá Sí todos estos son rumores O sea no Sí no no Por más que esté Renata aquí Pues no Solo lo supusimos Cuando fuimos ahí A grabar en el baño Que tenían mucha prisa Y que nos O sea fue como Ah No sabes qué También detalle Que nos dijeron Como que Tobin Bell Ya no iba a regresar Sí le dijimos Como ah pues el año Que viene Consiganos una entrevista Con Tobin Bell Queremos hablar con él Y nos dijeron Muy seguras Como no El año que viene Ya no viene Y nos fue como Ah o sea Ya grabó Ya grabó Tienen información Es pura conjetura Sí Son teorías Si me entero de algo Les voy a mandar un mail Anónimo Obviamente Aquí está la información Te blureamos Exacto Sí me ponen La cosa así Oye pues Ren No sé si quieres Compartirnos alguna otra cosa En qué estás trabajando Qué sigue Utiliza los siguientes momentos Para un comercial tuyo Qué estás haciendo Dónde te encontramos Todo lo que quieras Ay muchas gracias Pues gracias neta Por la invitación La pasé muy bien Y aparte me encanta Que sepan tanto de eso Y del terror Yo estoy muy feliz Que sean los ñoños Yo también lo soy De otras cosas El terror no tanto Me voy a añuñar En el terror Ya van a ver Pero nada Ahorita estoy pensando En sacar música pronto Porque es algo Que me hace muy feliz Desde hace mucho tiempo Y quiero como regresar Entonces espero sacar pronto música Estoy a la espera De que se estrene Esta otra serie Que se llama Familia de medianoche Que está súper chida Que es con Apple Y ahí tiene un súper cast Está Joaquín Cosío Diego Calva Dolores Heredia Oscar Jainada Yalitza Paricio O sea es un cast Chidísimo Está bien 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 chida Y la dirección está increíble ¿Es drama? Es drama Sí está basada en un documental Que tiene el mismo nombre Familia de medianoche Ah el de la ambulancia Ese Buenísimo Es eso Y entonces agarraron esa historia Y ficcionaron a un personaje Que es el mío Que es Entonces es una familia De cuatro personas Que son el papá Con sus tres hijos Que es mi personaje Que se llama Marigaby El de Diego Calva Y el de un niñito Que está increíble Que es su primer proyecto Gabriela otra vez Gabriela Se llama María Gabriela Mi personaje Yo dije Algo me quiere decir La vida con las Gabrielas Este bueno Estoy a la espera de eso Que les digo Está bien bien chido El proyecto La neta yo creo Bueno tengo que verlo Pero yo espero que sí Se sintió padre filmarlo Y eso La constante búsqueda Como actriz Y tal Estás en callbacks Y estás en tal Y estás en tal Pero vienen cosas chidas ¿Cuándo se estrena Esta serie? La de familia Familia de medianoche Yo siento que están Un poco como esperando A que todo se acomode Para que sea el mejor momento Para estrenar También obviamente Y yo Que apoyo mucho La huelga que está pasando En Estados Unidos De los actores Y de los escritores Pero creo que Están llegando a buenos puertos Pronto Entonces yo creo que El próximo año En el primer trimestre Esperemos que se estrenen Pero está bien chida La neta Igual y si quieres regresar A hablar de ella aquí Bienvenida Yo feliz Por favor Y te preguntamos Más cosas de eso Porque siento que Este programa no bastó Con las dudas que tenemos Hagamos varios Invítenme y feliz De platicar cosas de eso Y también de familia Oye ¿En dónde te encontramos? La gente que quiera Estar como más El pendiente de tu carrera ¿Cómo te podemos buscar en redes? Pues estoy En todas mis redes sociales Como Dime C-O-W Vaca en inglés Dime Kau Sí Les digo que A veces digo que me da mucha risa Porque en Estados Unidos Cuando me dicen ¿Cuál es tu Instagram? Y yo Dime Kau Les digo Y me dicen Oh Dime Kau Como vaca diamante Y yo Well No Pero gracias Está bien Sería la vaca diamante Pero sí así Dime Kau Ok Ok O Renata vaca También me encuentro Pues vamos a un breve corte Y regresamos con más cosas En este programa largo de Horrorama Vamos con otra película muy controversial Ren, muchísimas gracias por estar aquí Gracias a ustedes A su programa Los quiero Ya eres parte del programa Ya eres parte del programa Tienes el cuarto horrorama Ya me dije Sí, sí Regresamos en un momentito Bye Amigos de Horrorama Regresamos a este capítulo especial Donde ya hablamos de So So Diez Que nos encantó a todos A todos Y ahora toca hablar de El exorcista Creyentes Sí, sí, sí Una de las películas Pues más esperadas del año ¿No? La real planeta La puesta fuerte De la productora Sí, sí, sí Esa y Five Nights at Freddy's Ambas de Blumhouse ¿No? Bueno, en esta película David Gordon Green Hace el Bueno, es el director ¿No? Está escrita también Y dirigida por él Y por su equipo Que ya Lleva también mucho tiempo colaborando Scott Timms Y Danny McBride Escribiendo Que ya los Los conocemos Yo estoy tratando de hacer esto De la forma más profesional posible Eres un profesional Nosotros no decimos nada No, no, no O sea, en el sentido de que El equipo que estuvo colaborando Con él En películas En la trilogía anterior De Halloween Y pues creo que más o menos Desde que salió el trailer Pues ya empezaron a levantarse Ahí las primeras Dudas Dudas Sospechas, dudas Expectativas También O sea, la neta es que Al menos yo sí tenía mis expectativas Y dije voy 50-50 Sí, como siempre ¿No? O sea, como que Obviamente Esperas algo Hasta cierto punto Y ya lo demás Lo dejas a la suerte Y esperas que cumplan Con esas expectativas De preferencia, sí O no sé Que ahí también Es un caso extraño Porque todo el mundo Tenía expectativas altísimas Porque es el exorcista Pero el exorcista Ya tiene secuelas Y no son buenas En general En general La 3 es la salvable Sí Pero ya no es la primera O sea, vaya No es el primer acercamiento En 50 años Que quizás Pretendía ser O al menos Ese era el sentimiento En el marketing De Al menos el que yo recibía Sí, ustedes vieron la serie Hay una serie ahí que No Yo la neta no la vi No se me antojaba nada No, no Y por ahí alguien nos dejó Un comentario en los videos pasados De que En el de Andy Justo De que la serie estaba muy buena Y no sé qué Pero la neta yo no la vi Entonces no puedo opinar Y pues obviamente Algo que nos llama mucho la atención Ahora que ya estamos haciendo este programa Es que Ya hay las primeras impresiones La gente ya la vio Pero antes de eso Ajá Un síntoma bastante Que delata Que delata Estos proyectos Hay dos Uno que hemos comentado Hasta el cansancio Que es cuando le meten 500 millones de dólares En pauta En publicidad En marketing Es por algo No, o sea Generalmente es más negativo Que positivo Pero además En este caso Como muchos otros Cuando el embargo Lo ponen Hasta un día Antes de que salga la película Generalmente No es una buena señal Sí Y por ahí nos llegó un rumor De que incluso Hubo Tuvieron que volver a filmar El final O sea que Ya cuando una película Atraviesa estos procesos De edición Tan drásticos Es que hay problemas ¿No? De edición y de como Reescribir Sí, ahora esto se pone Que la gente no lo sabía Pero bueno Es lo que nos contaron Por ahí ¿Y de qué va? Bueno, pues la historia Es muy sencilla La historia No es nada complicado Estamos hablando De Victor Fielding Que tiene que cuidar A su hija Luego de que su mamá Muere cuando está Embarazada de ella En un terremoto En Haití La llamada La llamada De David Gordon Green De a ver Yo voy a defender Mi película Yo vengo a romperle A su madre No, bueno En Podbox Nos gusta El cinema verité Entonces no vamos A cortar absolutamente Nada Nada Y bueno Como les decía Obviamente esta niña Que se llama Ángela Tiene sus temas Obviamente ahí Extraña a su mamá Y tiene una mejor amiga Con la que deciden Hacer un ritual En el bosque Como para contactarla Mediante los espíritus Es como una cuevita ¿No? Sí, sí, sí Como haciendo un poco Eco también a Regan En la 1 Que empieza a jugar Con la ouija Aquí Pues estas niñas Se van al bosque A hacer este ritual A jugar con fuerzas Oscuras que no comprenden Desaparecen 3 días Y de repente regresan No recuerdan nada Y hasta aquí Sigue siendo Una película De exorcismos Común y corriente Los doctores No entienden No entienden Un pito de nada De lo que está pasando Igual que Igual que En la original Y Víctor Decide buscar A la autora De un libro Que es nada más Y nada menos Que Chris McNeil La mamá de Regan En la original Que ya sabíamos Que iba a salir Porque eso viene Y porque la enfermera Que está atendiendo A su hija Le da un bestseller Y le dice Ve a buscar a esta señora Y pues ya La convence Y hasta ahí Es la trama De la película Ahora Vamos a ir con spoilers Nada más para avisar Si 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 Hasta aquí Si no la han visto No la vean No la vean No vale la pena Pónganle pausa Vayan a verla Y regresen a este video Y ahora si Dense con La cuchara grande A ver O sea si ya estamos hablando De De hechos Ajá Aquí Hechos Los hechos no tienen sentimientos Exacto Y Universal gastó 400 millones de dólares En la En los derechos Para una trilogía De una Franquicia Que está muerta Desde hace 20 años De entrada O sea eso ya es un Un if Bastante grande Y luego además Resulta que es la película Más cara de Blomhouse Con 30 millones de dólares Ajá No se ve de 30 millones No hombre No no Ni cerca Se ve como de 10 Entonces son 400 Más 30 millones Por cada una de las películas O sea 90 millones Más Generalmente es Lo mismo que costó la película Lo usan de marketing O sea Necesitan generar 1.3 billones Para salir Tablas básicamente Híjole siento que no No va a salir No va a salir Ni Marvel O sea creo que ni No 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 O sea no hay manera No hay manera De que lo O sea a menos que en serio Se Ya sabes Esta era como Ahí les va una Chingadera Para que la segunda Y la tercera Están increíbles A menos que eso pase No veo como Que esa es otra Van O sea no es este ya Faltan dos Es lo peor wey Es lo peor wey Con la misma producción Con la misma dirección Con la misma Híjole De hecho yo pensaba Que ya habían grabado Al menos otra wey Como lo hicieron en Halloween Que se aventaron las dos primeras Y luego la última No parece que no Y además O sea justamente Que ya sé que Aquí les gustan Esas películas Pero no es el primer intento Es básicamente el cuarto intento Después de esa trilogía De Halloween Porque es la misma metodología Es por lo mismo Que no sirve Halloween No sirve esta Es como el cuarto intento Entonces como se atreven A como a Universal Porque yo no No tengo idea Como funciona Yo no sé si Universal Compra los derechos Y luego es como Ay busquen a Blumhouse A ver si quieren producir O si ya se tenía considerado Desde antes Pero yo no sé En qué cabeza Como que es un buen plan Pues digo No sé Si es raro O sea Y como bien dices A mí las De la trilogía de Halloween Me gustan la primera Y la dos Y el final de la tres Ya lo hemos dicho Ya lo hemos dicho muchas veces No vamos a volver a andar en eso Pero bueno O sea La verdad es que Yo honestamente Disfruté las primeras dos Y dije ok Tal vez le falta O sea David Gordon Green No es el mejor director De la historia Evidentemente Pero creo que entiende el género Y creo que puede ser Algo interesante Pero La crítica Y los fans Detestaron En su mayoría Halloween Pero no importa La crítica No importa Exacto Yo la disfruté ¿Te gustó esta? Sí Ah no 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 Espera Esta Pero entonces ya entras Como con cierta duda Ya No o sea Dices híjole Pues si me gustaron estas El resultado final De esa trilogía Que también es como decir Es de los Hitos más grandes Del cine de terror ¿No? Entonces dices Otra vez Te vas a aventar A hacer uno así La maroma La maroma Te vas a volver a aventar La maroma Pues órale A ver ¿No? O sea Te doy el beneficio De la duda ¿No? Y o sea Neta yo Y es lo que decimos siempre Uno va esperando O sea yo quería que me gustara Claro No todos Todos O sea creo que Es raro la película Que entras pensando Como ay o sea Ojalá no me guste O sea no pasa Y cuando pasa eso A veces Te da sorpresa Algo chido No mames Venía con cero expectativas Y estuvo poca madre Zodias Exactamente Zodias No solo está buena Además entramos esperando Una madre horrible Y resultó Salió Pero esa es la diferencia Zodias entiende Su propio universo Sí claro Entiende a los fans Entiende lo que quieren Y aquí Pues ¿Qué opinas? ¿Qué opinas de la película? Pues mira te voy a ser muy sincero Acabó la película Y dije Ok no la odié Creo que tiene ideas interesantes Creo que tiene Plantea cosas Divertidas más allá De que Desnudándola de todos los adornos De que es la continuación Del exorcista Es una película De exorcismos De molde Sí ¿No? Eso es lo esencial O sea yo lo vi Y dije bueno No me está Salvo el hecho de que Es la segunda parte Del exorcista No me está dando Absolutamente nada Que no haya visto En 400 mil películas Más sobre exorcismos Desde justo Niños que juegan Con cosas que no entienden Este Todo 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 La misma voz De demonio Todito Que supuestamente Es una voz Que tendría que ser Como diferente Porque resulta Que es un demonio Diferente Que no es el mismo Del cual no explica nada Pero eso sabemos Por las notas de producción Jamás hay una explicación De dónde viene esto La diferencia entre esta Y el primer demonio ¿No? No Y que por ejemplo Ahí había una cosa Bien interesante Y creo que está Cero explotada Se supone que es un demonio Que se llama La Mashtu Que en ningún momento Te explican Eso yo lo sé Porque venía en mi playera Yo me entendí Güey Hasta que me enseñaste Tu playera Me dijiste Mira güey Esta es la película Y yo Ah mira Resulta De hecho Hasta leyendo Wikipedia Creo que podríamos hacer Un guión más interesante Se supone que es un demonio Que Un demonio mesopotámico Que secuestra Y se come niños Y curiosamente La relación que tiene Con la Uno Es que La gente Que creía En estas Personajes mitológicos Se encomendaba A Pazuzu Para protegerse De La Mashtu Entonces Ahí hay algo bien interesante Que no vemos Por ningún lado Y pues bueno O sea creo que Termina Uno tomándose Muy en serio Porque realmente Creo que querían hacer Algo súper En serio Sólido David Gordon Green Nos lo dijo En la entrevista Como no A ver cuando hicimos Halloween Eran risa y diversión Pero esta si es seria Esta No va directo No 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 Imagínate Si fuera Si sea risa y diversión A lo mejor saldría Algo mejor güey Pues si Si quien sabe Yo Bueno Yo me quedo Al último Dinos que O sea No la odié Definitivamente no Pero en algún momento Como que si dije Bueno quiero verla Tengo algunas expectativas Y neta la película Ya estaba así O sea estaba así Ya por favor güey O sea Cuando tendría que hacer Todo lo contrario Si veo Cualquier película Que tiene exorcista En el título Quiero que sea emocionante Quiero que sea transgresor Quiero que me ofenda Quiero que así Todo Y esta película La sentí La cosa más segura Del mundo O sea Es un lugar seguro Tan chafa Que podría parecer Cualquier otra película De exorcismo Hubo cosas que me gustaron Me gustó esa escena Donde tal cual Las están exorcizando La joden ahí un poquito Con el CGI Tiene por ahí Una cuota de raza Que me pareció Súper chafa En general No la disfruté No creo que haya sido Lo peor que haya visto Pero creo que no es para mí Pero Pero si no es para ti ¿Para quién? Cuando estás aquí En la pregunta Es la pregunta Claro Para los fans de Rorama Bueno no sé Díganos en los comentarios Pero yo creo que Ya tenemos números Ya tenemos un 23 En Rotten Tomato O sea ya sabemos que no No es que no seas la audiencia Es que no tiene una audiencia En mente Que es un problema grande Con una película así Creo que tocaste el punto Clave de esta plática ¿Se acabó el programa? No O sea quiero ahondar Un poquito en eso ¿Cómo le das A tu audiencia Una película Chida Que le haga honor A su legado ¿No? O sea No la hace Según yo No pues según yo Si hay Si hay No claro Y en este caso particular Era O sea No sé dónde lo leí No sé dónde lo escuché O si lo soñé O qué Pero No lo vi de algún lugar Pero la idea La idea es Cuando estas películas No funcionan Generalmente Es porque la gente Que las hace Vio la original Más no estudió la original Exacto Sabe lo que pasa Pero no sabe Ni por qué pasa Ni lo que representa ¿No? Y esto es porque Blumhouse Hace Cine de terror pop Para las masas Para Que quiere El susto fácil El gesto Que alguno vale la pena Y otro no tanto Pero justo A ver Como regresando a la pregunta ¿Cómo le haces ¿Cómo haces una película Que la audiencia Aprecie? Es Tomas los valores De la original Y los llevas un paso Más lejos todavía ¿Por qué? Porque lo que llamó La atención de la primera Es Lo agresivo Y lo Lo burdo Lo 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 grosero Que era Contra la audiencia ¿No? O sea Era una época Donde nunca habíamos visto Una niña decir Ese tipo de cosas Nunca se había cruzado Esa línea Donde la religión Donde se insultara La religión Donde les vomitaran La cara a gente Muy frontal Y se volvió a hacer Yo no he visto Una película Que tenga O sea No hay nada tan arriesgado Como en los 70 O si se hace lo mismo Ya estamos acostumbrados a eso Ya hemos visto Todas las de soya O sea La violencia no nos hace nada Es más bien Poner a las niñas En una situación En donde te pese Verlas actuar de esa manera Porque eso fue creo Lo que funciona mucho De la primera Y aquí no pasa Absolutamente Nada Nada En ningún momento Es como de ¿Cómo? O sea No, no O sea No pasa nada Yo contrasto mucho Los personajes ¿No? Este papá afroamericano Lo contrasto mucho Con el personaje De la exorcista original ¿No? Veías a A McNeil A la mamá Completamente destrozada Y decía No mames Sufriendo por lo que le pasaba A su hija Y acá este güey Es como de Ah sí Segundo Biax Se perdió a su hija Y estaba en su sala Wey no lo encontramos Wey qué mal pedo Wey O sea neta Menos No mames Ahí ya lo que pensé después Fue como Ah o sea chance No le importa Porque por su culpa Se murió la mamá Entonces le tiene Un cierto resentimiento Pero al principio De la película Le hace el desayuno Y es como Ay vamos a jugar Es el mejor papá del mundo No es consistente Con ninguna De las dos versiones ¿No? Que si hubiera sido Pues tendría sentido ¿No? Es como Ah pues güey Como que me vale un poco Madres que se haya perdido ¿No? Y luego eso Reincorporarlo al final Porque está medio Reincorporado Ya sabes como Él quería salvar a una Y se salvó la otra Ah lo reincorporaron Salvando a la otra Niña Me engañaron Wow Pero no está reincorporado De una manera inteligente ¿No? Es nada más como Ay escojo a una Y se muere la otra Y es como Nos engañaron Sí Sí Súper desaprovechado Toda Toda la situación Toda la situación Esa dinámica al final Cuando ya Como que entendí Lo que iba a pasar Que por cierto Nos lo spoileamos un poco Con el Con el El escape room Porque ya sabíamos Que iba a haber Esta dinámica Entre las dos Bueno Y se veía desde el tráiler También Es que no vi el tráiler Yo no vi el tráiler Pero desde que me enteré Algunos spoilers Desde que me enteré Que iba a ser esa dinámica Y dije como Wow Va a haber esta Como esta pelea Entre familias Por ver a quien salvan ¿No? O ya sabes Vamos a A valorar más A una niña Que a otra Para que entonces Sea obvio Que esta es la que Se tiene que salvar Pero intenten salvar A la otra No sé O sea como Una onda ahí Más dramática Y más emocional Y no hay nada Nada Es como Tienes que sacrificar a una Y el papá se sienta Así a verlas Ah ok wey Es que claro Lo que te digo Tiene ideas Bien interesantes Que no están Para nada aprovechadas ¿No? Nada El tema de Cuando se juntan Las religiones Es como de Benetton Wey Es tristísimo Es que si estuviera Bien desarrollado eso O sea Para los que no lo han visto Y ya Supongo que ya no la van a ver Después de este video Hay un tema donde Como que Tratan de Llevarlo más allá De que solamente Es la religión católica Y quieran hacer ahí Como una mezcla De algún tipo De muchas religiones De muchas religiones Porque el mal es universal Vamos a unirnos Vamos a atacarlos Yo eso lo odié un poquito Pero creo que si hubiera estado Bien realizado Bien pensado Bien escrito Siento que el problema No son las ideas Sino como las tratan De bajar Y conectar Hasta si cada una De las familias Perteneciera Porque la de la segunda niña Que ni me acuerdo el nombre Si era parte de la iglesia Eran cristianos Católicos Eran como Pastores Como Bautistas Cristianos Bueno Si eso hubiera Si la otra familia La de Angie Hubiera tenido otra religión Que contrastara Hubiera habido también Una dinámica interesante De ok wey Con que religión Las vamos a intentar salvar Quizás Pero este wey Es como ateo Agnóstico Y apenas le dicen Como toma este libro Y ya creen todas O sea No hay como un choque De ideologías Solo las aventaron todas Y es como que no sirva ni una Y falta todo este trauma Y todo este drama Que en la primera Si se ve Que neta ves a Chris McNeil Desesperada Y que neta es su último Último recurso Aquí es como de Señor tenga este best seller Ah si si esta bueno Voy a ir a buscarla La encuentra así La encuentra así Y es como Ah si es cierto Vamos a ver Que paso Que además traes un personaje clásico Nada más por Pretexto Por capricho Porque llegan Le quitan los ojos De la manera más estúpida Y no sirve de nada El personaje O sea Neta Es un Metido Y con calzador Es un cameo Es un ornamento Ahí que Intenta jalar con la nostalgia Pero terrible O sea De hecho O sea Fuera de ese personaje Y del principio Y de la música quizás No tiene nada que ver Con lo original O sea No hay O sea Al final Ese cameo De Regan Y ya Pero no O sea No hay una onda Donde También Fuerzadísimo Con calzador Con calzador Híjole Sí malísimo Eso me molestó Más que regresaran A Regan Güey Es como Pues todo Aparte lleva toda la peli Digo Era evidente Que iba a pasar Porque desde el principio Dice Es que extraño a mi Y le van a meter Al final Pero por lo menos Hubiera podido ser parte De la solución O hubiera No sé Está totalmente gratuito Ahí también Sí Por favor No vuelvan a poner A Regan Al menos En esta trilogía Ya va a ser Con ella Obviamente ya va a ser Con ella Claro Oye No malísima Malísima Las tomas Son puros close ups Puros close ups Que duran Segundo y medio Cada una No ves ni una sola Reacción real Nunca ves O sea Generalmente Los masters Las tomas abiertas Te sirven para que los actores Actúen con el cuerpo No nomás con el guión Porque se vuelve aburridísimo Estar escuchando diálogo Aquí No duran más de Segundo y medio Cada toma Están encuadradas Con las nalgas Horrible Horrible El CGI del final Jodido Jodido Ni siquiera es impactante El maquillaje Que está bien hecho Pero no No se presta para Ya sabes que Las niñas se les acerque A los personajes Y entonces tú sientes Ese como Como feo No hay nada de eso Nada Si es una película Bien logrado Bien logrado En los efectos visuales Por ahí me enteré Que en la primera Versión del guión La mamá se moría Como de una manera Super violenta Y solo rescataban A la niña Eso lo había Que hubiera podido Estar bien Pero como que Necesitaban el drama De no salven a mi esposa Y se salva la hija Que ni sirve nada Pero a mi El terremoto Me gustó Hasta ahí había una idea Más interesante Como esta culpa Este odio Hacia Se murió mi esposa Por tu culpa Y está así como O justo comentaba O sea Lo comentábamos El otro día Era como El twist Este de que Hay dos twists Además Uno que la vecina Abortó Y entonces Que ella quería ser Parte de la iglesia Quería ser monja Básicamente Pero abortó Y entonces Eso Ni siquiera te enteras De una manera interesante No es No es como Que la está exorcizando Le dice Tú mataste a tu hijo Y le pesa No Solo es como En el hospital Me dijo mi nombre secreto No es como Ah ok Y luego Esta dinámica De que salve De que La hija no sabe Que el papá Quería salvar A su esposa Y no a la hija Pudo haber sido Un gancho emotivo Bien padre Porque hubiera Ya sabes Hubiera podido desesperar Para intentar salvar a la hija Y entonces Le está hablando El demonio Y le dice Como yo ni te quería viva Yo quería a tu mamá Y en eso El demonio La deja nada más Para que escuche eso Y entonces la hija Se molesta O sea eso hubiera habido Una dinámica familiar Bien padre Había una tensión Interesante ahí Que no lograron bien No existe Pero no entiendo Como si les costó 430 millones de dólares Pudiste haberte Capacitado Para que te ayudara Con la película Es lo que te cuento O sea Es lo que te enseñan En guionismo 1 O sea que Qué vergas Pues David Gordon Green Me decepcionaste Me decepcionaste Yo creí en ti Sí Te defendí Tus películas horribles Y me decepcionaste Y no te lo voy a perdonar Y ahora sigue Dos más El exorcista Y una serie De Hellraiser Híjole O sea Qué más nos quiere quitar Yo le pregunté eso Mejor que regreses A hacer Pineapple Express O comedia de marihuanos Yo les pregunté eso Cuando fui al Junket Les dije Como que ya tienen Ya sabes No les dije Que ya habían destruido Pero Ya tienen en la bolsa Halloween Y el exorcista Que son Ya sabes Franquicias Hasta arriba ¿Qué sigue? ¿Qué más me vas a quitar? Maldito Ya no es quitar el exorcista ¿Qué sigue? ¿La masacre de Texas? No Ya también Ah bueno ¿Vas a hacer un remake De Ghostbusters acaso? Sigue ¿De Gremlins? ¿De Gremlins? Maldito Sí caray Qué horrible Qué horrible No recomiendo verla Para nadie O sea ¿Algo les gustó? Bueno Ya dijiste La secuencia inicial Me gustó A mí el maquillaje me encantó Pero bueno O sea Cuando rescatas Ese tipo de cosas Nada más Es como de Cuando estás escarbando Para ver que te gustó Pues claramente No es la mejor película No, no Terrible 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 O sea Que yo puedo decir Es que había ideas Y no se desarrollan Es peor Es peor Digo Chale Si están ahí Creo que son muy Trangibles Casi casi O sea Es evidente Que se pudo haber desarrollado Algo más Chido El que ¿Por qué no las toman? A veces las cicatrices Mandan mensajes Y era un mensaje Así Así se leía Las cicatrices Y supuestamente Le están haciendo exámenes médicos Para encontrar todo Que además Ni siquiera es original Porque eso ya le hicieron Fusilado Fusilado Sí Porque también traía También escriben Letra script En inglés Es un demonio mesopotámico Que escribe en inglés Siento que la vieron Y dijeron Güey Está verguísima Vamos a intentar Hacer algo así Nadie la ha visto Robando muchas Bueno En la masterclass Se supone que el director La vio Y se supone que la vio En la biblioteca Con audífonos Y que de experiencia La masterclass Es otro tema Bastante interesante Como Jason Blum Supuestamente Sabe exactamente Lo que hace Una buena película De terror Y lo que hace Una mala película De terror Y nos describió Todas sus películas Todas O sea Esa frase de No pues una buena Película de terror Le puedes quitar Todos los elementos Sobrenaturales Y sigue siendo Un buen drama Familiares Como güey Escúchate Todas tus películas Una porquería Con o sin Jumpscares Siento que ese güey Como que tiene Lo tiene claro en la cabeza Pero no sé si No lo A ver es un vendedor Ese güey Claro Ese güey es un business O sea Ese güey le importa La lana Las películas Le valen claramente Madres Sí Se dice Y no pasa nada Güey O sea Sí Sí Terrible Terrible O sea La experiencia Del masterclass Estuvo padre A mí Las respuestas De David Gordon Green O sea Como que sí Yo aprendí cosas En esa masterclass Tengo que ser honesto Pero híjole Lo peor es que Él no me cae mal Jason Blum No David Gordon No un gran tipo Jason Blum Gran tipo La lente es que Muy amable Abierto Chido Y siento que Que trae cosas interesantes Pero No le sale No le están saliendo No sé Pero Yo ya dije Pineapple Express 2 Güey Pineapple Express Gran película Gran comedia Gran comedia Y luego ese güey Sus dos primeras dramas Son bastante buenos No son una joya Pero son bastante O sea Presentables No entiendo Cómo No sé Cómo le dan un cuarto proyecto Después de Halloween Que por más que te gusten O sea No está ni cerca De las originales No O sea No es este remake Impresionante No O sea No Muy muy mal Pues Creo que Con eso Podemos Ya nos podemos ir Acabando El capítulo más largo De Horrorama Es el capítulo más largo De Horrorama Y Pues bueno Aquí hay un Gran contraste Si me hubieran dicho Que este año La ganadora Iba a ser So 10 Nadie lo había creído Jamás Sí No Díceselo al peli Güey Pel pel Que la verdad Si es fan Sí ¿Qué le pasó? Salió conmovido De esa película Salió enfermo No Está bien Se vale Al final Güey Si te gusta Te gusta Pues yo qué Al final También Es cuestión de gusto Seguramente Va a haber Alguien allá afuera Oyendo esto Y se vale Qué bueno que les gusten Sus motivos tendrán Y me encantaría Escucharlos Pero bueno En fin Esto fue Un especial De Horrorama El capítulo más largo Que hemos tenido Rafa Gracias por venir Gracias a ustedes ¿Cómo te encontramos en redes? En 99 palabras En todos lados En todos lados Denguito Tus redes sociales Hasta en Hacienda Soy como Arroba el Dengue En X En Instagram Y en TikTok Mike Tus redes y las redes De este programa Yo estoy en Instagram Como arroba Miguel No Mike Guión bajo Sandoval Guión bajo Y en X Como arroba Miguel Sandoval A nosotros nos encuentran En todas las plataformas Como Horrorama Y en todas las redes sociales Como arroba Los Horrorama Nos vemos en el siguiente episodio Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.